Decidí estudiar Ingeniería Mecatrónica en la UP porque no solo te da el enfoque técnico, sino también te da un enfoque corporativo emprendedor y es lo que yo buscaba. Lo que más me gustaba de estudiar en la UP es la atención que te ponen, no eres un número más, un estudiante más, sino que en realidad se enfocan en que aprendas todos los conceptos a lo largo de la carrera. En séptimo semestre empecé a trabajar en Icaflor, que se dedica a la construcción de plantas industriales. Gracias a las bases de Mecatrónica que me dio la UP y a su filosofía emprendedora, pude empezar a innovar sus procesos y a destacarme en la empresa. Cuando terminé la carrera y empecé la especialidad, empecé a trabajar en Ford Motor Company como ingeniero de planeación de productos. En esta parte del proceso me encargo de ver toda la parte electrónica, mecánica y de control de un vehículo para poderlo comercializar. Todos los conocimientos y formación que me dio la UP me han ayudado a destacar y a crecer rápidamente en el ámbito profesional.